Cada día los científicos desarrollan nuevos métodos para mejorar nuestra salud. Existe un alimento natural que ha sido utilizado por siglos alrededor del mundo para nutrir nuestras células que se llama espirulina. La espirulina es un alga verde azul que es muy rica en proteínas, vitaminas, minerales, enzimas y carotenoides antioxidantes, por lo que es considerada el más completo nutriente cultivado naturalmente en el mundo. La espirulina tiene más hierro que la espinaca, más beta-caroteno que las zanahorias, más calcio que la leche, más proteína que cualquier otro alimento conocido. Mientras que los aztecas la secaban y luego le daban forma de pastel, hoy en día la espirulina viene en polvo o en tableta. La espirulina es considerada el suplemento ideal porque muchos viven un estilo de vida acelerado y tienden a no comer bien o comer a la carrera. Si se hace una buena evaluación de la dieta que llevamos, nos daremos cuenta que carecemos de muchos nutrientes esenciales. La espirulina sería la respuesta a eso. Es un superalimento. Un mejor nombre sería un super suplemento. Normalmente cuando consideramos los suplementos, es un suplemento para reemplazar un nutriente, hierro por hierro, calcio por calcio. Todos los nutrientes que he mencionado están contenidos en un paquete de espirulina. Yo retaría a cualquier nutricionista, cualquier nutricionista, a que encuentre un alimento que es más completo que la espirulina. De acuerdo al British Journal de Medicina y la Universidad de Nueva York, más del 90% de los cánceres son causados por el medio ambiente, los alimentos que comemos, el agua que tomamos y el aire que respiramos. Por lo tanto, al determinar la fuente de la espirulina, es crítico que sea de la fuente más pura y natural, que no sea producida artificialmente o sintética, mucho menos que sea genéticamente modificada. La espirulina es tan completa nutritivamente que una dosis contiene más de 100 nutrientes y provee más antioxidantes, enzimas y fitonutrientes que 5 porciones de frutas y vegetales. El gobierno de los Estados Unidos recomienda que comamos de 5 a 9 porciones de frutas y vegetales al día. Muy pocas personas lo hacen. Los beneficios nutricionales superiores de la espirulina también han llamado la atención de las Naciones Unidas, la cual ha identificado a la espirulina como un ingrediente principal en la lucha contra la malnutrición alrededor del mundo. La espirulina también es mencionada por la revista AARP como el superalimento que puede añadir años a su vida. No solo puede ayudar con la degeneración macular relacionada con la edad. Es una fuente maravillosa de vitamina B12 para las personas con problemas de anemia o falta de energía. La mayoría de nosotros no obtenemos la nutrición apropiada. Por lo tanto, para el sistema cardiovascular, salud sanguínea, diferentes problemas en la piel y especialmente carencia de energía, la espirulina es algo que las personas deben tomar diariamente.